Señor, estamos en Bronx, New York. Así es, estamos en Suprema TV, esta casa es del doctor, esta casa es de todos ustedes. Gracias. Bueno, vamos a llamar a Modesto y a Charlie, porque nosotros le vamos a hacer una pregunta, o unas preguntas. Para comenzar, soy casado por 43 años, con tres hijas y tres nietos. Tres nietos, ya eso. Buenísima, qué bueno, sí. No, 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 conocemos eso y respetamos a Josefina. Pero, por si acaso, la gente es mi amiga, Josefina. Quiero saber, más o menos, porque el pasado, aquí todo el mundo conoce lo que sucedió, desde la circunscripción número uno, todos los engaños, los fraudes, pero yo quiero que nos diga, ahora mismo, con las intenciones que usted viene, cuáles serían sus propósitos, porque ahora sí venimos fuerte. Bueno, ahora sabe cómo se llama el elogán. Ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, ahora es. Ya no se lo van a poder robar, no se lo van a poder quitar a la comunidad. Polanco, diputado, juntos a ustedes, gracias a todos por su apoyo. Es sencillo, es fácil, estamos en el momento preciso, en el lugar preciso, como dice en la diosincrasia, cuando Dios quiere que se puede. Mucho apoyo de costa a costa, empezamos a correr ya la circunscripción, como lo hemos hecho anteriormente, desde Georgia hasta Montreal. Y nada, vamos bien, vamos con el PRD, Partido Revolucionario Dominicano. Recuerden que yo soy el partido de la diáspora, tenemos votos en todos los demás partidos. PRMista, con orgullo votarán por mí, yo con orgullo lo recibiré. Fuerza del Pueblo votarán por mí, con orgullo lo recibiré. PRD, mi partido, PLD votará por mí, con orgullo lo recibiré. El BIS, el PBI, el PUM. Todos están encaminados a que la diáspora por fin tenga un representante, un representante que sí sepa pararse en los dos pies y le diga a los demás funcionarios u otros representantes que esto es lo que va, porque esto es lo que nos conviene a nuestra comunidad. Nada de paño tibio, aquí todos los paños son calientes. Tenemos las mejores propuestas, usted la conoce, se las podemos recordar algunas de ellas aquí, que nadie las puede desigualar porque tenemos años de experiencia trabajando con la FDA, por ejemplo, Federal Work Administration, que tanto se necesita para nuestros productores. Tenemos muchos, por ejemplo, tenemos dos ingenierías, tenemos tres maestrías, un doctorado, y todo esto lleva a que mis propuestas sean científicas y nadie me pueda decir que no, porque yo sé por qué se pueden hacer, se pueden realizar, se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, cuando hablé de la FDA, nuestros productores, hay un problema aquí porque tenemos más de 650 supermercados, casi siempre dueños propietarios dominicanos, que distribuyen productos agrícolas de diferentes países en más de 3 mil millones de dólares al año, mueven. Y nosotros aquí, la yuca que tenemos que comprar es la de Costa Rica. El aguacate que tenemos que comprar es el de México. Y los mangos, si somos dichosos haitianos, pero si no, son los egipcios. Entonces, ¿cómo se explica que un país tan productor, con tierras tan bellas, buenas, fértiles como la de nosotros, no podamos tener esos furgones aquí que salgan a tiempo de Hot Point, o del puerto de Bellón, o de Elizabeth, o de Baltimore? Porque sencillamente no hay una política aplicada a través de la FDA y los furgones son rechazados aquí o analizados de nuevo en estos puertos. Cuando vienen a salir ya todos los productos están por dirido y por eso nuestros distribuidores y nuestros empresarios dominicanos acá no les interesa gastar dinero en traer esos tipos de productos cuando nuestros agricultores allá también pierden la oportunidad de enriquecerse con dólares y hacer su producción mayor. Entonces nosotros obligamos, estamos obligados a tener una buena propuesta para ayudar que la Federal Drug Administration y los técnicos de la FDA estén en el pueblo dominicano, que cuando salga un furgón de allá ya salga con el pasaporte para salir de aquí. Y ahí se resuelve ese problema. Las remesas. Todos nosotros hemos enviado dinero allá, y mucho, y no poco. En la vida laboral de cada persona se envían 100 mil, 200 mil dólares de remesas. Pero hay un problema, hay un grupo de dinero escondido cuando tú mandas. Por ejemplo, si tú ahora mandas 50 dólares, el cambio te lo ponen no al 58 ni al 53, es el que le da la gana a la compañía de remesas y ese dinero se pierde, 5 o 6 pesos se pierden y no sabemos en qué mano caen. A nadie le importa que nosotros que enviamos la remesa no nos queda nada. Sin embargo, yo propongo un software, un programa de computadoras, que cada vez que alguien envíe un dinero durante su vida laboral pueda registrar su nombre. Y así se le vaya acumulando un por ciento de esa remesa. Al acumularse un por ciento de esa remesa de por vida, se le vaya invirtiendo en fondos mutuos sin riesgo, que vaya haciendo crecer el dinero. A la hora que tú te vayas a retirar, María, o cualquiera de ustedes, amas de casas, saloneras de belleza, especialistas de la belleza, taxistas, bodegueros, que siempre han enviado miles de dólares a través de su vida laboral. Cuando se vayan a retirar, ese software le puede dar el total de dinero que usted se ha ganado, como una extrapensión que usted no ha tenido. Y esa pensión se la pueden entregar quizá 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil dólares, de acuerdo a lo que haya acumulado, o se lo siguen invirtiendo para ganarse, además de su pensión, 500, 600 dólares más al mes, que caen muy buenos. Esa es la segunda propuesta. Tercera propuesta, los envejecientes. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros envejecientes. Es que es inhumano. Una persona que ha trabajado aquí 40 años, todavía tenga que vivir confinado con la familia, en un apartamento, en un edificio, en un apartamento de dos cuartos de dormir, cuando están ya los nietos, los bisnietos, muchas veces las nueras, que no quieren mucho saber, y la suegra, o los yernos. No, 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 no. Los envejecientes merecen una vida digna. Irse a morir dignamente a nuestro país. Todos quieren irse, pero no califican, porque el Medicare no califica ya, y ese es su sustento de medicina. Después de los 60, ta, 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 muchas enfermedades llegan, llegan, y si tú no tienes las medicinas baratas o gratis, tú no sobrevives. Ellos se lo ganaron, los envejecientes aquí se lo ganaron con su trabajo. Ese Medicare tiene que funcionar ya. De una sola manera se puede lograr. Que médicos de aquí sean calificados a trabajar allá, y se le pague allá para que el Medicare acepte sus prescriptions, sus recetas. Y así el Medicare puede pagar con médico certificado por Medicare. Ahora, ¿cómo se logra eso? A través de legislar. Que el Medicare funcione allá, porque el ciudadano se lo ganó. El Medicare debe ir donde, o el Medicaid debe ir donde llegue el ciudadano. Bueno, para no solamente eso, tenemos que tener un vecindario. Aquí las pensiones a veces no dan para los envejecientes para vivir acá. Para vivir aquí en Nueva York fácilmente, una gente que no gane menos de 6 mil dólares al mes, 6 mil dólares, no puede vivir solo en su apartamento. Si tú eres envejeciente, tú tienes que tener 6 mil dólares seguros al mes. Si no lo tienes, tienes que vivir confinado con otras personas. No. Pero en Santo Domingo no es así. Aquí hay personas que del S-Sike es lo mínimo que puede ganar un envejeciente, 800, 900 dólares. Eso le alcanza. Ya hay otros que ganan 1,000, 2,000, 1,500, 3,000. Pero oye, con 800 dólares más su seguro médico, cualquier envejeciente de aquí vive libremente en una ciudad de envejeciente allá, o de la tercera edad, como decimos, con su habitación o un estudio, donde haya un supermercado cerca, farmacia cerca, medicinas y clínicas cerca, y todo pagado con una mensualidad de 400, quizá, dólares de su pensión. Porque se hace por volumen. Los gastos se hacen al por mayor. A la hora que tú tengas 1,000 envejecientes a 400 dólares, o a 500 dólares, medio millón de dólares. Con eso tú gastas 2, 3 enfermeras, 2, 3 doctores. Hay que pensar de una manera grande para la gente grande dominicana. Ahí está mi propuesta con los envejecientes. Mi otra propuesta para los jóvenes. Nuestro mayor activo que tenemos aquí en Estados Unidos son los jóvenes. Las remesas se van a terminar. Mis hijas no conocen de mandar remesas. Es mi esposo y yo que mandamos y enviamos tanques, enviamos esto. Igual que los hijos suyos los basuros ya no mandan remesas. Ahora, ellos estudiaron acá. Ellos tienen un gran capital de inteligencia, de conocimiento, de profesionalismo y de capital. Porque los hijos de nosotros no son pobres como nosotros cuando llevamos aquí. Entonces, pero nosotros, nuestros gobiernos, nuestros funcionarios de gobiernos, nuestros diputados de Ultramar, que deberían de ser facilitadores para que estas cosas no sucedan, se han olvidado de que los jóvenes hay que traerlo, hay que motivarlo, hay que insertarlo en la sociedad dominicana y en la cultura dominicana para allá, como hacen los judíos. Los judíos mandan a sus muchachos... La primera y la segunda generación, la segunda y la tercera. Nos lo estamos perdiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Aquí hay muchos muchachos inteligentísimos que no pueden ir a la universidad porque sus padres o no son ricos o no son pobres. Aquí la universidad te ayuda de una sola manera, ¿eh? Si tú eres muy pobre, te dan becas. Si tú eres muy rico, no califica, tú tienes que pagar. Pero aquí hay muchísimos muchachos, familias dominicanas en este caso, hispanas en general, que no califican ni una ni la otra, pero ven acá. Pero en mi país dan muchísimas becas en euros, en dólares. Está el Ministerio de Educación Superior. Está el Ministerio también de... Todos los ministerios ya dan becas. ¿Y por qué nosotros no hacemos un programa de becar a los muchachos de acá que son honorables y que no han podido ser ni pobres ni ricos? Y darle la oportunidad, como muchos puertorriqueños, van a ir a estudiar medicina. Y vienen aquí con Valida. Y muchos cubanos. Y muchos chinos. Y muchos afroamericanos. Se gradúan en nuestro país, en nuestra universidad del país. ¿Por qué no motivamos a que nuestros muchachos estén más cerca de nuestro país? ¿Y por qué los peloteros también, como Alex Bueno, que se hicieron aquí, y otros muchachos, aquí es difícil hacer un pelotero? La gente se cree que estamos en Estados Unidos y cualquiera... No, tú tienes que pagar un coach. Y aquí los coaches cuestan a 50 y 60 dólares la hora. Pero en el pueblo americano también es fácil. Somos fabricantes de peloteros. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos un programa que a los deportistas, y balocentistas, y futbolistas, lo que ustedes sé, lo motivamos a que se entrenen allá? ¿Sale más barato que a 50 dólares la hora? Bueno, es insertar a nuestros jóvenes a nuestra vida cotidiana dominicana para no perderlo. Y respetar a sus padres. Porque lo que sucede a mis hijas, con lo que pasó el 5 de julio de 2020, me dicen, papi, tú has trabajado tanto. Tú has trabajado tanto para tu gente, para tu comunidad. Y mira cómo te traicionan. Los mismos políticos. Eso es un malo ejemplo, hay que dejarlo. A nuestros jóvenes hay que decirles, los dominicanos somos gente de bien. Y ustedes están seguros en nuestro país. Mira, nosotros también, otra de mis propuestas, la número 5, inversiones. Los inversionistas. Cada uno de nosotros somos inversionistas. ¿Usted es un inversionista en mi país? Claro que sí. Yo soy un inversionista en mi país. Todos nosotros. Todos nosotros, pero... No somos emprendedores, eso es inversionista. Pero, ¿qué pasa? Nos dan ahí. Te venden tierra. Y qué buena, que son pantanos, con maco y cacata. Te venden tierra o edificaciones o propiedades con 2 y 3 dueños. Te venden sueños y te quitan la madre. Porque allá no hay quien te defienda. No. Tú manda 300 mil dólares para allá o 100 mil dólares para comprar una propiedad legales. Te lo confican. Ellos lo trabajan 3 meses cambiando ellos divisas en el mismo banco. Y después te lo devuelven como no calificante porque la ley de lavado de dinero no nos permitió. Sin embargo, a un narcotraficante los sinvergüenza le permiten millones. Porque no tenemos... Estamos huérfanos. Nosotros no tenemos que irnos de fienda. Es hora de que tengamos estos diputados de Ultramar, estos funcionarios dominicanos y el presidente de la República Dominicana trabajando juntos en Mancuerna, pero una Mancuerna que no falle, para hacer la oficina de defensa gratis al dominicano del exterior. Porque es que creen que el dinero en realidad como Balbuena se encontró... La película Balbuena, los primeros 20 dólares, se lo encontró. Oye, una suerte dice... Oye, a mí me dijeron... A mí me dijeron ya. Aquí el dinero está rodando. Pero Balbuena jamás volvió a que usted hace 20 dólares cargó muebles, vendió plata, ¿no? Jamás pudo encontrarse... Porque aquí el dinero es difícil conseguirlo. Pero ¿y por qué allá tienen que acabar con nosotros? Porque somos huérfanos. Pero eso no es nada. Nosotros somos los mejores turistas. A nosotros no nos reconocen que somos los mejores turistas del país. Es que todo lo dejamos allá, en nosotros no gastan. Mira, para atraer rusos... Que yo tengo buenas relaciones con rusos porque yo estudié en Rusia. O ucranianos, que también estuve en Ucrania, en Kiev, cuando era un joven buen mozo, con pelo. Con mucho pelo. Josefina se enamoraba afuera de ese afro. Ay, ya. Señores, cuesta atraer a esa gente. Y si tú quieres hacer en mi país un hotel, te dan concepciones por 15 años, 10, 20 años sin pagar impuestos. Y si tú traes 400 camas sin pagar impuestos. Y si tú haces discoteca adentro y restaurantes. Todas las concepciones para atraer... No, no, turistas. Pero nosotros no gastamos nada de eso. Y nosotros vamos a dar el dinerazo, el billete. ¿Y sabe cuánto dinero es que viene quedando de cada dólar de esos turistas? Que hay que acomodarlo de esa manera. Si acaso 7 centavos. Ah, que el turismo es la primera fuente de... ¿Quién dijo eso? La primera fuente de ingresos somos los de la diáspora. Aunque nos digan que no. Remesas y turismo de nosotros es que da dinero al país. ¿Y por qué no nos tratan al nivel que deberían? Valorando lo que somos, lo que representamos. Porque no tenemos a nadie que nos defienda. Entonces, claro, hay otros tipos también de propuestas mías. Nada de propuestas sobre esto del turismo es asegurarnos algo. Que nosotros, los turistas también, tengamos de alguna manera u otra dominicanos como nosotros. Que nos reconozcan a través también de un porcentaje de lo que aportamos. ¿Por qué es que todo se queda allá y nada nos queda a nosotros? Todo eso a través de, ¿qué? De estadísticas, del programa de computadoras que dicen en realidad cuál es la inversión de nosotros. No son 10 mil millones de dólares, nada. Oiga, directamente son 10 millones que ellos cuentan. Indirectamente, fácilmente llegamos a los 20 mil millones. Sí, porque está mal contado. Porque está mal contado. Pero hay algo importante. Todo el mundo sabe los carros. Señores, es una necesidad tener un carro en nuestro país. Y después que uno ha trabajado tanto aquí a Camayao, y a Camayao en lo hielo aquí, o en ese calor húmedo. Digo, ¿cómo es que nosotros no podemos llevar el carrito que compramos por 6 años financiado? Y que está casi en 0 millas porque yo lo compré y fue para llevármelo para allá. Y dije, ¿qué no lo puedo llevar porque pasó a los 5 años? ¿Sabes cuándo cuesta un carro de menos de 5 años aquí? 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Pero yo lo tengo que financiar. Me sale por 60 mil. Y después no lo puedo llevar. Digo, ¿por qué pasó a los 5 años? No, debe de ser por revista. Revisión. A ver, tiene que haber una comisión de revisión que diga, ¿este carro puede ir? Porque el amortiguador está bien. La emisión del CO2 del catalítico está bien. Porque el tren delantero está bien. Nunca fue chocado. No representa una amenaza a la comunidad. Déjenlo pasar. Revisión. No importa que tenga 10 años, 8 años, 9 años el carro. Y las mudanzas. ¿Cómo es que cuando yo me retiro que puedo llevar una mudanza? Dámela cada 15 años. Porque ven acá. Mira, yo aporto, ya dije, en el turismo, indirectamente, 10 mil millones de dólares. En la remesa, 10 mil millones de dólares más. Y no me dan la oportunidad de dos veces darme exoneración en mi vida. Cada 15 años. ¿Por qué tiene que ser al final de mi vida? Señores, si cada año cambia la tecnología. Y aquí tenemos la oportunidad de modernizarnos día a día porque aquí es la capital del mundo. Pero no es lo dominicano, no tenemos derecho a disfrutar de la vida. A disfrutar de la modernización. Pero ahí tenemos derecho a trabajar como animales, como burros. No, nosotros tenemos que, de una vez por todas, darnos a valer. Y tenemos que unir esfuerzo. Entonces, tenemos también las otras propuestas sociales. Señores, no es verdad que nosotros vamos a estar bien aquí. Si nuestra comunidad en Dominicana, nuestro barrio en Dominicana, nuestra familia en Dominicana no está segura. Ahora, nosotros tenemos que ser parte también de todo un apartaje y unos planes y programas para que por fin los criminales tengan consecuencias. Hay que legislar en Represión Dominicana para que los dominicanos entiendan que todo lo que da dinero no es bueno. Todo el dinero no se disfruta. Porque la cultura de un dominicano es, no, por eso me dio 500 mil. No importa que sea droga, no importa que sea corrupción. Eso hay que acabarlo. Pero nosotros también tenemos que ser parte, los diputados de acá, de la seguridad ciudadana en Represión Dominicana. Pero tenemos que ser parte también contra la corrupción y contra la impunidad. Y tenemos obligatoriamente que poner fuerte nuestra voz y nuestra legislación y apoyar todo lo que tenga que ver en contra de la amenaza haitiana. La amenaza haitiana es una realidad. No es solamente que los franceses, canadienses, alemanes quieran aprobarla o Estados Unidos. Que nosotros carguemos con los haitianos. No. Nosotros no podemos ir con los dominicanos hoy día. Ahora, ¿tenemos que ser humanos? Claro que sí. Porque con nosotros han sido humanos acá. Pero mira, tiene que haber un límite. No se puede dejar al desorden como hoy día está. Pero nosotros aquí respetamos las reglas. Eso es lo que estoy diciendo. No se puede dejar al desorden que sea que rija la relación dominico-haitiana. Tiene que haber reglas. Y hay que respetar las reglas. Y nosotros como diputados de Ultramar no podemos olvidarnos que cualquier problema que impacte negativamente en nuestro país, impacta a nuestra gente aquí. Porque nosotros los dominicanos de aquí sentimos más y latimos con mejor corazón que los de allá. Y no porque somos mejores ni pobres seres humanos. Es porque a nosotros sí valoramos la república que dejamos atrás. Que los de allá lamentablemente no la valoran. Yo, Mario Polanco, próximo diputado de Ultramar. Dígame, hermano. Nosotros tenemos una gran preocupación. Porque necesitamos que si usted llega a diputado, inmediatamente nos quite esos 10 dólares para poder entrar a nuestro país. Ya que si somos dominicanos, ¿cómo para entrar a nuestro país tenemos que pagar 10 dólares? ¿Qué tenemos que hacer para que usted llegue a diputado para que nos libre de esa carga? Y de otras más. Pero irónicamente, esos 10 dólares son ilegales. Es un abuso. El Tribunal Constitucional, máxima autoridad jurídica del país, ya la declaró hace 3 años a través de su sentencia. Y el gobierno la sigue aplicando. Exactamente. No es un problema ya ni siquiera de legislación. Exacto. Es un problema ejecutivo que hay que eliminarlo. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted. Como diputado de Ultramar, que a nosotros es que no impacta, nosotros debemos de hacer movimientos y no parar hasta que la ley se cumpla. Y esos 10 pesos sean eliminados. Esos 10 dólares. Vuelvo y repito. Es un abuso. Es ilegal. Y hasta criminal de parte de los funcionarios del gobierno. Bueno, ¿qué? Esos 10 dólares todavía estén aplicándose a nosotros. Y otras cosas. Ahora, tengo una pregunta, con un perdón. Que no hemos hablado con él. Pero aquí dice que el 28 de septiembre, Polanco se jolamenta en el PRD y nos proclaman candidato a diputado de la unidad de la diápora con apoyo de numerosos partidos. Doctor, yo, Mario Polanco, por favor, puede usted explicarlo a nosotros. Porque eso es interesante. Papararapa. Paparapa. Yo soy parte del equipo. Yo quiero saber cómo es que eso se trabaja. Solamente esos milagros se dan con doctor Yomar Polanco. Porque doctor Yomar Polanco es un hijo privilegiado del señor Jehová Dios. Amén. Eso nada más se da conmigo. Amén. Hoy día, yo seré el candidato oficial del PRD, el partido de mi padre. Yo me crié al lado de la zona Eñe, en Los Minas, una de las zonas más importantes para aquel tiempo para Peña Gómez. Mi casa estaba al lado de la zona Eñe. Siempre tuvimos tribuna democrática. Doctor Peña Gómez era el ídolo de mi papá. Pero mira cómo sucede. Yo, cuando quise correr ahora, he estado supuesto a correr quizás por el PRM. Esas eran las negociaciones que teníamos con altos funcionarios del PRM. Pero al TC, Tribunal Constitucional, y ya la Junta General Electoral, haberme dado ganancia de causa en aquel tema del 5 de julio de 2020, que me robaron las elecciones. Y el PRM, no el PRM, no el partido. Yo no tengo ningún problema con los PRMistas. Contrario, yo le agradezco. A los PRMistas son mis amigos. No, lo quieren. Y me quieren. Pero el gobierno que está de turno, el gobierno de Aminader. Ellos se opusieron a que se haga justicia. Por eso yo no soy el diputado. Yo digo, ¿cómo voy a correr por un partido que no me permitió ser diputado, que me la quitaron y me la robaron en el 2005? Que se elimine al PRM. Pero a mí también, la fuerza del pueblo, primero el PLD, el PLD también me reservó. Pero ¿qué pasa? Hay un litigio político, legal, contra el PLD que tenemos que lo involucra a ellos. No al PLD, porque vuelvo y repito, alguna de la dirección, los miembros de la dirección política del 2020 del PLD está sometida a la justicia. Yo no creo que es sensato tampoco, correr por el PLD. ¿Le estoy diciendo cómo funciona Dios? A mí me interesa correr por un partido grande, porque le voy a decir ahorita cómo se van a contar los votos. Primero tiene que calificar el partido, y después la persona preferencial. A nosotros nos interesa trabajar con partidos que tengan muchos votos, para que la ley de Jón de los partidos decida cuántos candidatos va a ganar, y ahí yo salgo por preferencia. Soy la matemática que me obliga a mí a buscar partido grande, pero el PRM, ya expliqué por qué no, el PLD ya expliqué por qué no. Se me acerca la fuerza del pueblo, puedo decir los nombres, con el bloque opositor dirigido por el honorable hermano mío Peña Guava, el señor hermano mío Ismael Reyes del PDI, el señor Leónel Fernández de la Fuerza del Pueblo, y otros más. Donde a mí me asemea es el secretario general, el coordinador general del bloque opositor para el Estellor, presidente del PDI, a mucha honra y mucho cariño Ismael Reyes, y vamos para todos por la candidatura de Leónel Fernández. Leónel Fernández iba a ser, en ese acuerdo, el candidato presidencial de 12 partidos, incluyendo la Fuerza del Pueblo, y yo iba a ser el candidato a diputado de 12 partidos. Eso yo lo acepto. Bueno, para eso hay que reservarme la diputación. Y no me la reservaron. Se cayó algo aquí, pero no pasó nada. No pasó nada. Bueno, fue cuando mencioné a Leónel Fernández, ¿vieron? No sé si para bien o para mal, pero mencioné a Leónel Fernández y se rompió la cámara. Pero lo que quiero decir es que con mucho respeto a la Fuerza del Pueblo, a Leónel Fernández, a todos los del bloque opositor, Peña Guava, Ismael Reyes, eso fue lo que se acordó. Yo empiezo a trabajar duramente, por la candidatura de Leónel Fernández, se hace el show en el árbol y no se recuerdan con Leónel Fernández. Yo tengo una participación, como siempre, con mi gente. Hoy, pero no me... Ellos no me reservaron, como se habló. Cuando yo me doy cuenta, yo me siento mal, porque yo no soy un hombre de relajo, yo no. Yo no aprendí eso en mi vida. Yo nací pobre, pero me enseñaron una cosa, ser correcto. Entonces, me dijeron que no, que fue un error, que cuando íbamos a endorzar al señor Leónel Fernández, se iba a anotar en un acuerdo, tampoco se dio. Entonces, ya yo ahí rompí, ahí también. Pero recuérdate, yo incluso renuncio a todo, pero no me hace tanta renuncia. Todavía hoy día, yo soy el coordinador general del bloque opositorio. Ahora que yo me voy con el PRB, ellos todavía me están apoyando. Pero que alabado Dios. Si yo soy tan bien, hasta el día de hoy, no sé mañana, el diputado para 11 partidos, más el mío. No sé si usted me está entendiendo. Ahora hay otra cosa más. Oigan, el hermano que me ha tenido una apreciación grandísima ahí, Ralf y Trujillo, le aprueban su partido. Pero también he tenido tan buena relación con Ralf y Trujillo, que yo podría ser, no lo soy, el candidato de Ralf y Trujillo. Entonces, vamos a ver. Pero déjame terminar. Sería ideal eso, oiga. Sí, pero no depende de mí. Hoy día, hoy día la cosa está, que yo soy el candidato por el PRD, que tenemos gente en el PRM que va a votar por nosotros, que pueda ser candidato del PRM, que tenemos gente en el PLD que va a votar por nosotros, que puedo todavía ser candidato por el PLD. Que la Fuerza del Pueblo, tengo muchísima gente en la Fuerza del Pueblo que va a votar por nosotros, que soy el candidato de 11 partidos, el BIS, el PDI, el PQD, etcétera, 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 el PUN, etcétera, etcétera. Que con Ralf y Trujillo tenemos buena relación, que ellos tendrán su diputado de otra mal que no soy yo, pero pude haber sido yo. Y algunos, y yo sé que muchos trujistas van a votar por mí, porque somos amigos. Pero yo tengo buena relación con el PRCC también. Mi diputación es la diputación que une a la diáspora. Porque mire qué es lo que pasa, hermano, y quizá ustedes lo entiendan eso. Yo era dique del PLD, dique, pero el PLD nunca aprobó, no el PLD partido, los miembros del PLD mediocres. Que yo era más de la comunidad que el PLD, porque yo trabajaba para la comunidad, no para el PLD. Su liderazgo mío está fuerte en la comunidad. Y cada PRMista sabe que cuando me necesitó, o su gremio, o su partido, en Navidad, donde ese pueblo estuvo ahí, sin ser PRMista, y la juventud de fuerza del pueblo sabe que hasta yo iba a Miami a jugar golf, sin jugar golf, para apoyar a Fonglode y a su fuerza del pueblo. Y el PLD sabe que por años, yo fui aquí el hombre que estuve al PLD, sin ninguna mezquindad, cuando se me solicitó, trayéndole gente. Donde nosotros llenamos aquí el Madison Square Garden con 4.000 personas, ahí el estelarísimo fue Polanco, un 3 de mayo del 2019. Fue Polanco. Ah, el PLD en honor a la gestión de Danilo. Pero Polanco fue el que trajo casi a todo el mundo, de todas partes. Entonces, se le olvidaron que yo sigo de todos los partidos. Y yo sigo también del PRD. Porque cuando vino la unión de Vargas Maldonado, en el 2015 con Danilo Medina, que terminó siendo un gran canciller, secretario de Estado, el señor líder máximo, ingeniero Vargas Maldonado del PRD. Yo anduve de costa a costa con los PRDistas, porque yo era el encargado del sector externo del PLD, y yo era el encargado de los partidos aliados del PLD. Era yo, desde el 2015. Yo conozco a la gente del PRD, y de todos los partidos aliados de aquel entonces, de costa a costa, que trabajé con ellos. Entonces, por eso usted ve que dice que tengo 15 a 11 partidos, más los votos del PRD, más quizás los votos. Es eso, que mi diputación es la única diputación que en realidad es de la diáspora, sin colores ni partidos. Nosotros vamos a ganar por eso, porque tenemos votos en todos los partidos, y todos los gremios de esta diáspora, de la comunidad, siempre me han apoyado y me han respaldado, porque si hubo un candidato a diputado, no diputado, porque no ha habido ni diputado ni candidato que haya hecho el trabajo comunitario, como lo he hecho yo. Y no lo digo por gastancia, lo digo para contestarle, responderle su pregunta. Mira, aquí usted tiene, mira, le doy la bienvenida a mi PRD, a los collos Maripolanco, como presidente internacional y coordinadora de campaña, y las sesionales del exterior, le digo que desde ahora el PRD es su casa. Eso fue la dama, la dama femenina, que habló de usted, como lo introdujo a usted. La presidenta de la campaña, Miguelina Faña. Nosotros en el círculo político de Nueva York, hemos bautizado a usted como el genuino representante de la diáspora. ¿Puedo aplaudir eso? Puede aplaudir así mismo, usted defiende la dignidad de nosotros, usted no lo hace a nosotros. Gracias, hermano. La dignidad de nosotros no está atrás de descargo, ni con un carrito para llevarlo. Usted elaboró ahí unos puntos. Sí. Pero unos puntos de interés para la diáspora. Gracias, hermano. Que nosotros tenemos que ir difundiendo el equipo de nosotros. Claro. Gracias, hermano. Así es que nosotros esperamos que esto vaya creciendo, y nosotros vamos a estar ahí apuntándolo. ¿Le puedo decir algo? Usted ha oído merengue, usted se ve que ha bailado buenos merengues. Los merengues comienzan, si son merengues, como compadre Pedro Juan, primero con un paseo, suavecito, pa, 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 pa. Eso es para que las damas y los caballeros se vayan posicionando. Sí. Pa, 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 la, didi, 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 da, pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Y comienza el merengue. Cantarlo. Pero eso todavía no es, todavía se nos ha jalado. Eso no es el mambo. El mambo. Pa, 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 para. Pero cuando la gente cree que se, que se está terminando, que comience el mambo, dice el merenguero, ahora, eh, que falta mambo, que cuando se va a bailar, es bueno. porque el paseo no es baile y agarrar una dama solamente y moverla, eso no es baile, baile es cuando tú empiezas a mover los pies, a cambiar los pies a combinarlo con los brazos, a darle la vuelta es el mambo entonces miren, ahora es que falta mambo ahora es que falta mambo y Polanco va claro que sí yo quiero destacar algo porque es uno de los talones de Aquiles que han tenido los diputados aquí, los aspirantes a diputados de ultramar, primero no tienen un plan político que puedan presentar se les ha hecho difícil localizarlos aquí, no se sabe quién están pasados, por dónde, dónde están y sabemos que el doctor Polanco ya tenemos la oficina aquí en Nueva York tenemos una en Manhattan, una en el Bronx y otra en New Bronx, New Jersey Central Jersey, claro que sí, y además de eso ese esa propuesta que usted trae tan claras y que realmente se pueden ejecutar porque nosotros sabemos que sí, porque la claridad que lo ha presentado, la forma y se ve que usted se ha documentado muy bien en todos esos aspectos quiero también destacar que la circunscripción número uno ¿cuáles son los sectores que abarca? para que la gente esté clara en eso también yo lo digo fácilmente señores, nuestra circunscripción número uno es todo Estados Unidos menos Florida para no hablar de los diputados de cada estado ahora lo quieren por Ocle o Opre que son la junta central electoral o la oficina que organizan las elecciones lo va a decir hay cinco Ocles Oples Opres cinco una que es la de Nueva York solamente para todo el estado de Nueva York porque hay demasiado votante aquí aquí en Nueva York hay ahora mismo se esperan 700 mil la otra vez había entre 100 mil y pico ese número preciso no hay pero se han empadronado bastante se va a duplicar una sola para Nueva York hay una sola para New Jersey antes habían 85 mil votantes pero también se ha puede llegar a 100 y pico 100 mil y pico pero hay otra para Massachusetts para Nueva Inglaterra Nueva Inglaterra abarca en Florida en Montreal no se en Canadá no se vota por diputado de Tramar porque el Congreso y las leyes canadienses dicen que es imposible tener elecciones congresuales en su país jamás permiten la presidencial solo de Montreal Toronto tienen que bajar o a usted New York donde está Albany o a Nueva Inglaterra por aquí por Rhode Island Massachusetts entonces Providence por ahí es que está la 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 Ocle de Nueva Inglaterra que abarca lo que viajarían de Montreal o Toronto está Massachusetts está Rhode Island que ahí está Providence está New Hampshire está Maine todo va convergen ahí pero está ahora la de Pensilvania Pensilvania no es que haya tantos votantes pero allí las casitas son más pequeñas está muy dispersa aunque en ciudades como Philadelphia Redding Allentown ahora hay muchos votantes pero como quiera que sea no es una cosa como Nueva York jamás ni el Bronx ni New Jersey pero tienen una sola Ocle oficina de Junta Central por la sencilla razón porque es mucha la distancia y está la de Washington D.C. que se abarca Delaware Washington D.C. Virginia las Carolinas que tienen que bajar Carolina Norte Carolina en el sur y Georgia tienen que bajar ahí y también a Luciana ahora hay otros estados como Illinois Ohio California Kentucky Texas que hay dominicanos y votan pero no se la cuentan en California los de california no la cuentan en New Jersey son las urnas de California llegan a New Jersey a contarse las urnas de Kentucky y Texas llegan a Washington a contarse la de Ohio llegan a New Jersey también a contarse ¿entendieron? entonces esa configuración permite a mí decirme que todo Estados Unidos menos Florida porque Florida se va con Puerto Rico y Latinoamérica a la segunda circunvisión no lo felicito porque no son todos los aspirantes que saben eso porque ninguno otro se lo sabe doctor Yomari Polanco tenemos una pregunta para usted la Junta Central Electoral está en deuda con usted pero también a través del Tribunal Superior Electoral que falló a su favor en el cual tienen una deuda de cuatro años como diputado ¿cómo la Junta Central Electoral va a resarcir el daño que le ha causado a usted y si es posible que la Junta Central Electoral en uno de los diputados que ellos ganen en estas elecciones que posiblemente ganen dos o ganen uno le cedan ese espacio que le quitaron a usted ¿es posible eso? hermano lamentablemente los dominicanos malos aprendieron a delinquir lo que pasó aquí en la diapora fue una delincuencia un crimen todo el mundo lo sabe todo el mundo lo certificó con investigaciones a mí se me dio derecho de causa desde la nueva Junta me dio derecho de causa hasta el Tribunal Constitucional la máxima autoridad y no pasó nada le digo ¿por qué no pasó nada? porque la política y el poder político no permitió que pasara perder un diputado de ellos y no estoy hablando mal del PRM no lo quiero mencionar lo que estoy hablando malo de un gobierno que no fue transparente aceptó corrupción e impunidad yo no quisiera hablar de esto pero yo te lo lo pongo en la mesa aquí se se robaron 5 millones de dólares están los comprobantes cómo se movió ese dinero ¿y qué pasó? está el nombre y apellido ¿quién lo recibió? no está visto de nadie preso ellos votaron a 7 la Junta General nueva de Román que votó a 7 funcionarios por ese problema por una versación de fondo y por quemarme los votos míos votaron a 7 pero cayeron presos no hay consecuencia y quien se robó el dinero lo está disfrutando y quien cogió usurpó mi diputación la diputación del pueblo también la está disfrutando ya yo no espero nada del gobierno dominicano por eso están sometidos aquí en Estados Unidos vamos a esperar el fallo de Estados Unidos para ver cómo que ellos van a pagar pero yo no puedo yo no puedo predecir ahora de que van a perder van a perder porque no tienen argumento para ganar aquí no lo hay hechos, evidencia, testigos están todos a mi favor ¿cómo van a poder ganar? espéreme y déme quizá un año más amén bueno nosotros hemos traído aquí al doctor Yo no sabía que venían entrevistados yo pensaba que íbamos a un café claro que sí ahí está vamos a trabajar con él sin embargo como él visita Suprema TV que es su casa no podemos dejar de preguntarle cuáles son las cosas que está haciendo qué sucedió como le preguntó mi amigo Pedro y además de eso presentar a la comunidad dominicana la diáspora y no solo a la dominicana porque lo apoyan todos los sectores al próximo ya diputado de Ultramar este es la casa del Suprema TV y no podemos dejar de hacerle la pregunta y además que ustedes sepan lo que hay y por qué es el único diputado que presenta un proyecto realizable un proyecto palpable un proyecto real es este porque nosotros hemos tenido la oportunidad de escucharlos a todos pero lo que ustedes escucharon de él esos cinco puntos que para los dominicanos serían imprescindibles y que solamente por eso cualquier dominicano le va a dar su voto a Yomare Polanco porque es el único real original y que se va a dar a cuerpo y espada por los dominicanos y las dominicanas aquí en New York y donde quiera que él vaya gracias gracias y quiero decir ahora que usted menciona eso aguanta un poquito de salsa ah si hay que dársela porque a veces la gallina yo no soy gallina yo soy gallo si no pero que no se sabe que fue ella que puso el huevo no que la meten a la olla y hacen la sopa con ella y ella dice es para que se me ayúden yo estoy haciendo mi trabajo maten a la otra yo voy a cacarear mis huevos miren oigan bien yo no soy un improvisado no soy un improvisado ni trabajando con la comunidad ni para la comunidad ni como empresario ni como científico ni como un profesional académico no soy improvisado como administrador no soy improvisado como filósofo no soy improvisado no soy improvisado como místico religioso y no soy improvisado como músico poeta y hasta cantante no soy improvisado en nada yo todo lo estudié y hoy en mi edad a la edad que yo tengo puedo decir algo que soy un hombre dichoso porque todo todo lo he tomado en serio y lo hago en serio este trabajo de diputado de Ultramar no solamente legislar sería lo importante y crear nuevas legislaciones para tener y abrir nuevas oportunidades como dije anteriormente a los jóvenes a los adultos a los profesionales a los envejecientes por ejemplo mi propuesta también está conseguirle trabajo y acomodar a la gente que llega profesionales de allá aquí hay muchísimas empresas que necesitan doctores ingenieros vamos a hacer un programa de de empleo como se dice aquí en employment agency donde llega usted de Santo Domingo tiene su papel en orden aunque usted no sepa en inglés le vamos a dar en inglés acelerado pero lo vamos a colocar a trabajar en su área todo eso se puede hacer como un facilitador como yo en el sentido del diputado de Ultramar es lo que yo quiero decirle a ustedes porque mi propuesta ningún diputado de Ultramar la puede oír pero no la puede repetir porque no saben de la FDA no saben que funciona en la Federal Drug Administration cuáles son los requirements ellos no saben que los fertilizantes que tienen un nitrógeno diferente con una fórmula diferente o un azufre diferente va a tener problemas de salud o van a creer aquí en Estados Unidos lo van a bar lo van a prohibir porque ya ese fertilizante esa fórmula aquí no se utiliza allá la siguen usando y lo que la consiguen barata pero le hacen daño porque el producto no puede salir de aquí de aduana ellos no van a saber eso y para tú quitar esa cultura a los gobiernos anteriores que no esté el único no estoy hablando de este gobierno son todos los gobiernos que han fallado en eso y a los mismos reaccionarios intermediarios que son los que hacen el dinero allá ya no es el agricultor que hace el dinero son los intermediarios que van y compran los sacos de habichuelas 5 pesos y los venden después a 40 60 esos son los que gobiernan son reaccionarios ellos no van a entender pero no nosotros no queremos que ellos se ganen 50 pesos nosotros queremos que el dólar le llegue al productor que tengan gredas que tengan tractores y que el gobierno le llegue la divisa y que los distribuidores de aquí distribuyan los productos dominicanos para la gente dominicana y así todos ganamos a mí no me interesa que un intermediario se incomode conmigo cuando va a ganar el productor y va a ganar lo que compran aquí y los comerciantes de acá entonces lo que pasa si tú no tienes la capacidad ¿cómo tú vas a pelear? yo tengo los conocimientos profesionales cuando en 1994 95 comienza duro el internet ya yo tengo maestría ingeniería química soy ingeniero químico hice maestría en bioquímica maestría en producción de alimentos y farmacias yo dije pero ven acá no yo tengo que hacer una maestría en internet computadora porque estaba hablando de 1993 94 cuando Bill Gates en Oprah salió con lo que va a salir ¿dónde digo yo? y aquí no había celular todavía pero yo digo pero ven acá yo me fajé en Steven Institute en Hoboken con todos mis grados y con todas mis cosas y con un buen salario a estudiar internet por eso yo le puedo decir vamos a hacer un software un programa donde todo el que mande una remesa que le he registrado que no se le pueda borrar su historia de remesa que ha mandado a República Dominicana para que ese mismo porcentaje que se le vaya a sacar se le devuelva de acuerdo proporcionalmente a lo que invirtió a mí no se me puede decir que no que eso no se puede hacer porque yo lo sé hacer pero no solamente eso yo soy un hombre de una sola pieza yo nací así yo no me dejo tambalear eso me encanta señor si yo sé que esa corbata es roja yo digo que es roja y usted dice que mamey oiga si usted quiere dejamos discutirlo bueno esa corbata es roja y olvídese cuando yo diga que esto es lo que va nadie me tuerce pero hay otra cosa mire esa sonrisa y esos bigotes que Dios me dio miren usted no encuentra esos bigotes ni esa sonrisa yo sé como a la gente llegarle Dios me dio el don a mí de ser un hombre de equipo Dios me dio el don a mí de hablar con transparencia siempre fui un hombre transparente porque siempre he tenido mucho 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 sentido de lo que cuesta el tiempo no el dinero yo prefiero perder mil dólares y no perder mil segundos entonces cuando usted tiene un motivador neto que Dios me dio esa virtud yo soy un gran motivador porque el primero que me motivado en la vida soy yo hoy día yo te toco guitarra piano batería te canto te toco bajo de poeta yo sé soy filósofo yo estudié en Rusia filosofía marxista comunista pero también yo soy teódolo yo sé de Dios yo fui catequista yo fui estudié en colegio de monjas yo soy una mezcla de tantas cosas del mundo que va a ser muy difícil a mí fooling around como es el americano engañarme como verme por eso le digo ningún candidato a diputado tiene ese background es historial profesional es historial académico yo tengo tres maestrías do ingeniería un doctorado he trabajado en empresa a nivel de CEO de jefe ejecutivo soy ejecutivo de una compañía más grande productora de alimentos de farmacias de productos farmacéuticos en Estados Unidos para todas las líneas que usted pueda decir CVS Target Costco Duan Recruiting Wolverine y entonces tú me vas a decir a mí que tú vas a tener la experiencia a mí profesional de vida humana filosófica académica artística comunicación motivadora tú no la vas a tener entonces cuando se hable de resolver los problemas de la diáspora busquemos una gente calificada y bendecida por Dios y ese ha sido Yomare Polanco gracias y hablando de gallina a favor de nuestra comunidad de la diáspora y hablando el doctor perdón el doctor Yomare Polanco y perdón en la jactancia pero si tú no cacareas tu huevo otro se lo come y hablando de gallina como lo hemos cacareado diputado de Ultramar este Yomare Polanco ¿y sabe cuál es el eslogan? ahora es ahora es ahora es ahora es el más querido el más votado el más visto el que se ha envuelto más y el más calificado tenemos orden nuestra diáspora así es usted habló ahorita de los fertilizantes hay un sometimiento un distinto escolar allá en República que sometió a dos compañías porque estudiantes se han envenenado con los fertilizantes que usan que no saben que no saben pero así llegan los productos aquí con los fertilizantes mal con exceso de nitrógeno con exceso de azufre no lo van a dejar pasar pero eso hay que resolverlo allá claro es allá pero no hay o la capacidad o la motivación de hacerlo yo ahora tengo las dos las dos cosas bueno quiero agradecer a Modesto Bautista porque nos ha cedido su tiempo no hacerle una pregunta para finalizar porque vamos a trabajar ya bueno y no sé y no estamos trabajando sí pero vamos a trabajar esto es sin paga y hora extra vamos a trabajar como vamos a diseñar nuestro trabajo de campaña yo Mario Polanco dígame próximo diputado de Ultramar indiscutible nosotros queremos que usted usted nos explique como estará conformada la boleta electoral ya que usted dijo que va como en once en once boletas en once ahora mismo estamos en quince pero en quince no está todavía con certificado ¿cuál es el partido que va a encabezar toda esa boleta y cómo usted va a aparecer porque es importante eso porque los activistas que van a trabajar con usted tienen que tener esos conocimientos para así trabajar en la mesa y motivar en la boleta que usted va a estar bueno ahora mismo mi respuesta sería la la que está segura porque todavía de aquí a tres semanas que no se han firmado todos los acuerdos cosas pueden variar ahora el número cuatro en las boletas el número uno será el PRM porque fue el que consiguió más votos en las elecciones pasadas el número dos será el PLD porque consiguió el segundo que consiguió más votos en las elecciones pasadas el tercero era la fuerza del pueblo porque fue el tercero que consiguió más votos en las elecciones pasadas el cuarto el PRD porque el PRD fue el cuarto en conseguir más votos es seguro que van a votar cuatro por Polanco aunque habrán quizás quince boletas más en que aparezca su cara por ejemplo en la del BIS que será el seis porque el cinco el PRCC el seis es el BIS se lo digo de memoria y ellos no llevan candidato a diputado los otros partidos yo soy el candidato de ellos ellos pueden llevar dos más de ellos pero yo soy yo el acuerdo que hemos hecho es que yo soy el candidato de la alianza cada partido de la alianza puede llevar dos más Polanco no sé si me van a entender el PRD lleva dos más Polanco el BIS puede llevar dos más Polanco el PRD puede llevar dos más Polanco si voy y corro por el PLD por decir el PRD puede llevar dos más Polanco si es que yo hubiese ido por la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo llevaría dos más Polanco ellos cada uno puede llevar dos pero yo doy su puesto a ser el candidato de la alianza más cada uno que lleve su dos es decir en cada en cada cuadro van a haber tres caras de tres diputados porque son tres diputados que se eligen cada partido puede elegir tres diputados pero también la alianza todavía puede decir vamos a llevar a los tres diputados por ejemplo a mí a usted y a él entonces donde quiera va a aparecer las tres caras de nosotros en vez de del PRD llevarme a mí a dos en vez del BIS llevarme a mí a dos en vez de el PUN llevarme a mí a dos llevarme a nosotros tres como los tres candidatos de la diáspora pero hasta ahora perdón de la alianza pero hasta ahora lo único que yo puedo decir a usted es que todo lo que yo he acordado hasta hoy es que yo soy el candidato de la alianza pero la alianza yo renuncié a ella no se olvide de eso la alianza todavía me tiene a mí ahí porque consideran que yo soy una persona valiosa ¿ha lavado a quién? pues yo renuncié a ellos yo renuncié después que a mí no se me reservó la diputación a través de la fuerza del pueblo así de los demás entonces ya hay que empezar a hacer ejercicio para que el mes que viene los activistas empiecen ya desde ya no hay que esperar el mes que viene voten cuatro el 19 de mayo voten casilla cuatro por Polanco así es casilla cuatro ahora es ahora es pum 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 ahora es ahora es pam 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 ahora es nadie la quita bueno esto no se acaba hoy esto de Dios no se acaba ahora porque esta es la casa de Yomare y nosotros somos la gente del equipo que vamos a trabajar fuerte aquí en los Estados Unidos en New York pero queremos agradecerle del trabajo que vamos a hacer de planificación y de actividades robamos estos minutos para que ustedes entiendan y sepan de boca de él mismo todo lo que nosotros vamos a representar porque un hombre digno un hombre dominicano un hombre que se da por el pueblo un hombre respetuoso casado por 40 años 43 y además de eso un hombre que la diáspora lo necesita quiero agradecer también a Pedro García también agradecer a Modesto por darnos este tiempo a nuestro camarógrafo número uno ahí está Martínez agarró su peinada pero no importa Nelson Matos usted como quiera es Nelson Matos aquí en los controles Charlie se quedó allí pero está con nosotros también y quiero que usted para sellar le diga a los dominicanos en breves palabras de nuevo por qué tienen que votar por Yomare Polanco no importa el partido al que pertenezcan no se acabó el votar por partido porque muchas veces los partidos cometen errores por que somos humanos y queremos beneficiar a personas que no califican o que no se merecen lo que los dueños de los partidos o los directivos de arriba de los partidos quieren darle es fácil porque hay que votar por Yomare Polanco una historia una trayectoria de solidaridad de trabajo por la comunidad de conjugar el segundo mandamiento cada día de amar a tu prójimo como a ti mismo capacidad en trabajo sobre todo mucha disciplina mucha mucha fuerza de voluntad férrea lo que nos hemos propuesto lo que nos hemos propuesto en la vida lo alcanzamos y mucha mucha pero mucha educación ¿por qué hablo de educación? porque es importante escudriñar los libros y saber en otras épocas qué sucedió pensar qué va a suceder con nuestras futuras generaciones y aplicar todo eso al día de hoy y todo eso te abre aquí la mente para que tú hagas las decisiones correctas yo entiendo que soy el candidato perfecto para el diputado de Ultramar mis propuestas la dicen porque soy sencillamente un producto de materia prima de todos ustedes así así como Pedro Martínez Albert Pujol Machado o Manny Machado son marca país la diáspora tiene su marca diputado yo Manny Machado no me pongas a llorar Chali te lo es demasiado duro gracias Manny Esquea mucho cariño gracias 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 Gracias.